Vamos a empezar entonces con este ciclo que lleva por título Historia de los Jesuitas en México, siglos XVI al siglo XX, en conmemoración de los 80 años de la fundación de la Universidad Iberoamericana México y 450 de la llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva Espana. Bueno, yo quisiera sobre todo dar la bienvenida desde luego a todo el público que nos sigue y particularmente al padre Luis Gerardo Moro que es el provincial de la Compañía de Jesús aquí en México y al padre Luis Arriaga Valenzuela que es rector de la Universidad Iberoamericana aquí en México. Y yo quisiera darle la palabra en primer lugar al padre Luis Gerardo Moro, Madrid, provincial de la Compañía de Jesús. Adelante, padre. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo al padre Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Al doctor Manuel Ramos Medina, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Asimismo a los ponentes y al público que amablemente nos acompaña en la inauguración del curso Historia de los Jesuitas en México, siglos XVI al XX. La Compañía de Jesús en México está conmemorando los 450 años de la llegada de los primeros jesuitas al territorio de la Nueva España. Y en este contexto de celebración que culmina el próximo 9 de septiembre, es muy luminoso y esperanzador rememorar nuestra historia a través de este curso que hoy se nos propone. Es en este contexto celebrativo que señalo que la Ibero Ciudad de México, así como la Ibero Torreón, están cumpliendo 80 y 40 años respectivamente. Y siguiendo el legado del Padre Adolfo Nicolás, quien fuera a prepósito provincial, menciona, las fechas importantes no son sólo una buena ocasión para encontrarnos festivamente, sino que nos ofrecen una oportunidad para agradecer por todo el bien recibido, para reflexionar y aprender de lo que vivieron los religiosos de la Compañía de Jesús en el pasado. En nuestro caso, rememoramos al Padre Pedro Sánchez, primer provincial de la Nueva España, así como a sus compañeros y numerosos misioneros, educadores, científicos, pensadores e historiadores jesuitas. Hago mención expresa de los padres Salvatierra, Quino, Alegre, Clavijero, Miguel Agustín Pro, por mencionar sólo algunos, de quienes nosotros estamos aprendiendo a mirar con nuevos ojos. Ellos nos ayudan a discernir para saber estar y responder a la época que hoy nos toca vivir. Esto es tener memoria histórica, algo que en no pocas ocasiones nos ha faltado y nos ha fallado como pueblo mexicano. Los jesuitas en México visualizamos en los clamores de nuestra realidad el dolor, la exclusión y el sufrimiento que viven millones de mexicanas y mexicanos. No podemos ser indiferentes y por ello queremos aportar desde nuestra realidad y desde nuestras obras a las necesidades apremiantes. La pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la desaparición forzada, los feminicidios, el desplazamiento, la migración, la militarización, la violencia. Queremos aportar también desde nuestras obras a la no menos problemática polarización que genera una división profunda en la sociedad. Y hablando de esta realidad que nos interpela a causa de la violencia, también hoy quiero recordar como parte ya de nuestra historia y hacer memoria de ello, del dolor que vivimos como jesuitas hace casi nueve meses en Cerrocagua y Chihuahua con el asesinato de mis hermanos Javier y Joaquín. Como bien dijo el Santo Padre, la violencia no resuelve los problemas y crece el sufrimiento inútil. Por ello es importante mantener la memoria y necesitamos mirar la historia, aprender de ella. Como sabemos, memoria e identidad están ligadas por profundos vínculos. El que olvida su pasado no sabe quién es. Hago votos para que este curso Historia de los Jesuitas en México siglos XVI al XX sea una gran oportunidad para profundizar en nuestra comprensión y difundir el conocimiento que tenemos sobre la historia de la Compañía de Jesús en México. Al mismo tiempo, este curso será ocasión para aprender del pasado sobre nuestro lugar en la historia. y una invitación en general para asumir un compromiso esperanzador para nuestro país. Agradezco a las instituciones y a las personas que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que hoy sea una realidad encontrarnos con un curso tan relevante e inédito no solo para la Compañía de Jesús en México sino para quienes buscan conocer y comprender nuestra historia a través de las distintas épocas desde las obras pastorales, educativas, artísticas, culturales y sociales que han dejado y siguen dejando una huella en nuestro país, en nuestra historia. Muchas gracias por su atención y mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias padre Luis Gerardo, Luis Gerardo Moro Provincial de la Compañía de Jesús en México por sus palabras y claro, estudiar la Compañía de Jesús es estudiar la historia de México. Muchas gracias por sus palabras padre. Y ahora les damos la palabra al padre Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana México. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco especialmente la presencia del padre provincial Luis Gerardo Moro Madrid de la Compañía de Jesús quien generosamente nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por tus palabras. Agradezco también la presencia del doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios Históricos de México de la Fundación Carlos Slim, nuestro anfitrión en este espacio. Agradezco especialmente al doctor mi hermano Arturo Reynoso de la Compañía de Jesús por aceptar la invitación a impartir la primera conferencia de nuestro curso. Desde luego también agradezco a la maestra Teresa Matabuena, directora de nuestra biblioteca Francisco Javier Clavijero por las buenas gestiones que permitieron la realización de este encuentro. Teresa, sin tu compromiso este proyecto nunca habría llegado a buen puerto. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para dar inicio a los trabajos de nuestro curso. Como saben, este curso se inscribe en el marco del 80 aniversario de la Universidad Iberoamericana. Esta mañana pues lo conmemorábamos aquí en la explanada y al mismo tiempo se trata de una iniciativa que nos permite situar el quehacer de la Ibero en un horizonte más amplio, el de la compañía de Jesús como actor central en la construcción de la experiencia histórica de México. Desde nuestra fidelidad a nuestra centenaria tradición educativa, en la Ibero estamos convencidos de que el mejor modo de avanzar hacia el futuro es volver a las fuentes que le otorgan sentido de propósito a nuestro quehacer. Dicho de otro modo, en la Ibero no sabemos partícipes de un proyecto salvífico mayor con alcance civilizatorio que inició hace 500 años. Hace algún tiempo, Alberto Ruiz Sánchez señaló en el prefacio de uno de los números de Artes de México dedicados a este tema que una de las repercusiones centrales de la espiritualidad ignaciana en el ámbito de las bellas artes fue crear una poética que le otorgó principio y fundamento a la estética del barroco. Y otro tanto puede decirse del quehacer de los jesuitas en México, especialmente en su tiempo de nacer, una expresión que por cierto recuperó la doctora Guadalupe Jiménez una de las expositoras de este curso. De cierto modo el quehacer que los jesuitas emprenden desde fines del siglo XVI en la Nueva España establece una poética particular, una empresa de construcción de imaginarios culturales, políticos e históricos que le otorgó a México bases fundantes para la construcción de su nacionalidad, de su identidad. Y así, por ejemplo, al referirse a la figura de Francisco Javier Clavijero, Arturo Reynoso aquí presente, apunta que el conjunto de la obra de Clavijero estuvo informada por una dimensión teológica que encuentra su punto de partida en la espiritualidad de la compañía de Jesús. Me acuerdo, Arturo, gracias por el libro que me diste hace muchos años y yo lo tenía para regalo porque realmente es un muy buen libro. Y esta dimensión teológica que apunta Arturo, el padre Arturo Reynoso, está en juego en toda la obra de Clavijero, especialmente en su epistemología, en su comprensión del cosmos, de la naturaleza, del hombre, de la ciencia y de la historia. Se trata de una dimensión fontanal que nos remite a un tiempo en el que la fe se conjugó con los valores de la ilustración para dar resultados que todavía hoy son motivo de asombro. Y esa es precisamente la clase de reflexiones que tendremos en este curso a lo largo de las próximas semanas. por mi parte les adelanto que tendré el gusto de volverlos a ver el próximo 13 de abril para participar en una de las sesiones de nuestro programa. Ya estamos preparando el tema, el curso y la sesión en la que tomaré parte ofrece una reflexión en torno al modo en que los jesuitas damos respuesta a los desafíos de la educación superior del siglo XXI. Ahí estaré ese día para agradecer nuevamente su generosidad y para dialogar con ustedes sobre el futuro que debemos construir para continuar esta empresa civilizatoria que nuestros fundadores trazaron hace cinco siglos y que ya el provincial nos daba algunas pistas de por dónde queremos caminar como jesuitas. Un reconocido historiador de la Universidad de Hamburgo apuntó que quizá el mayor reto al escribir una historia de los jesuitas es que esencialmente tiene que ser una historia del mundo y el curso que hoy iniciamos responde a esa ambición resume en unas pocas sesiones el peregrinar de la compañía de Jesús en México a lo largo de los últimos siglos y se trata como pueden ver de un plantamiento fascinante. Nuevamente les doy una cordial bienvenida deseo que de verdad este curso sea un ejercicio provechoso para todas y para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias padre Luis Arriaga Valenzuela rector de la Universidad Iberoamericana y antes de dar por inaugurado el curso Tere Matagüera no sé si tú quieras comentar algo prendiendo tu micrófono Gracias Manuel pues agradezco a los participantes que ya casi llegamos a los 300 y al padre Luis Gerardo Moro Madrid y al rector por habernos dado esta inauguración agradezco al Centro de Estudios de Historia de México Grupo Carso y a ti Manuel como amigo y como director del Grupo Carso por haber ha sido cómplice conmigo en organizar este curso que nos costó un poco de trabajo al principio y luego el trabajo fue a quien dejamos fuera de todos los que querían participar por lo cual seguramente haremos un segundo un segundo curso con las ponencias que se nos quedaron en el tintero y para decirlo este más moderno en el hardware o en el hardware o en el que nos haya quedado y ya yo creo que ya empezamos porque le estamos quitando tiempo al doctor Arturo Reynosa que es un especialista en el tema del que nos va a hablar hoy entonces pues muchas gracias Tere y entonces damos por iniciado el curso Historia de los Jesuitas en México Siglos XVI al XX y la conferencia que se va a presentar el día de hoy lleva por título La llegada de los jesuitas y su incursión en el Ministerio Educativo en la Nueva España y México dictada por el doctor Arturo Reynoso a quien le damos la más cordial bienvenida y le damos la palabra y adelante con los casi 300 seguidores que ya tenemos así que nos da muchísimo gusto porque el tema es de gran interés vamos a aprender muchísimo y adelante adelante Manuel antes de que empiece el doctor Luis Arturo Reynoso sacerdote jesuita le doy tres relaciones de su amplio currículum realmente el doctor Arturo Reynoso de la Compañía de Jesús es ingeniero químico por el ITESO licenciado en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús tiene una maestría en filosofía social en el ITESO es licenciado en ciencias religiosas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y tiene una maestría y un doctorado en teología con mención en la historia del cristianismo de la Facultad Jesuita de París durante los últimos años se ha realizado investigaciones sobre la historia de la Compañía de Jesús en particular de los misterios educativos y misioneros de los jesuitas ha profundizado sus estudios en la actividad y presencia de la Compañía de Jesús durante el periodo virreinal y de los siglos 19 y 20 y también ha profundizado sus investigaciones sobre la obra de Francisco Javier Clavijero ha publicado numerosos libros artículos y elaborado materiales de divulgación en temas históricos teológicos bíblicos éticos y educativos ha sido director de instituciones sociales e instancias académicas y rurales en Bolivia y en México actualmente es académico investigador en la Dirección de Información Académica del ITESO y coordinador de la Comisión de Memoria Histórica y Patrimonio auspiciado por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina su formación y trabajo en la Compañía de Jesús a la que ingresó en 1989 los ha realizado en México Bolivia Francia y Estados Unidos bienvenido Arturo ya que nos conocemos ya hemos sido hemos escrito algunas cosas juntos bienvenido el doctor Arturo al Reynoso de la Compañía de Jesús te oímos con mucho placer gracias muchísimas gracias muchísimas gracias saludo al Padre Provincial que nos acompaña al doctor Luis Arriaga rector de esta universidad agradezco también mucho al doctor Manuel Ramos de Centro de Estudios Históricos de Carso gracias Manuel y sobre todo también a la Muestra Tere Matagüena que fue la que también junto con Manuel organizando este curso en dos contextos muy importantes para la compañía y para la sociedad mexicana creo yo el 450 aniversario de la llegada de los jesuitas y los 80 años de la fundación de la Universidad Iberoamericana entonces pues realmente agradezco mucho que hayan solicitado comenzar este curso tan importante con esta con esta ponencia con esta sesión ciertamente casi 300 personas Tere que nervios espero no decir alguna barbaridad pero si ustedes me van a ayudar ustedes me van a ayudar a corregir las barbaridades que uno pueda decir y espero que el tiempo entiendo Tere que tengo aproximadamente las sesiones desde ahorita y cierra a las si a las 7 pero hay espacio para comentarios es así si así es si por si hubiera preguntas o algo la libertad del tiempo que usted quiera de acuerdo muchas gracias Manuel entonces bueno pues voy a voy a tratar voy a compartir pantalla yo me voy mucho con con el modo visual ¿no? y voy a ir comentando con ustedes y espero que no haya fallos en la transmisión es una maravilla poder conectarnos desde distintos lados pero al mismo tiempo el camello viene con la proba ¿no? es decir hay veces que hay algunos problemas de conexión y bueno también me da mucho gusto agradezco a las personas aquí hay mucho conocedor de este tema también entonces bueno les agradezco mucho su atención y pues vamos viendo cómo cómo surte esta esta conferencia espero que sea de su interés que no se les haya tan pesado y que podamos sea un espacio de enriquecimiento de este tema para todos para mí para ustedes para todos entonces voy a tratar de compartir mi pantalla espero que se vea bien mi presentación permítanme de tener un segundo nada más espero que no falle espero que ustedes me dicen por favor cuando lo estén viendo perfecto ya lo estamos viendo ya están viendo la presentación permítanme ahora sí ¿sí? se ve perfecto muy bien ok entonces en este contexto que les mencionaba los 450 años de la llegada de la compañía de Jesús el 80 aniversario de la fundación de la universidad iberoamericana estos dos aniversarios que hoy hacemos el título de esta charla de esta sesión es la llegada de los jesuitas y su incursión en el ministerio educativo en México bueno y para esto voy a hacer un antecedente si me permiten voy a hacer un antecedente precisamente del ministerio educativo en la compañía de Jesús ¿no? voy a hacer ese antecedente porque como ustedes saben en sus orígenes la compañía de Jesús no estuvo concebida como una obra dedicada al ministerio educativo ¿no? la idea principal de Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros desde los tiempos de París ¿no? no estaba tan concebida como un ministerio educativo recuerden que incluso en París su ilusión su deseo es irse a Jerusalén ¿no? no es establecer alguna alguna especie de actividad en algún colegio o universidad entonces primero me voy a ir al antecedente del educativo y después voy a ingresar a la Nueva España pero entonces ubicando cómo surta el educativo creo que podría enriquecer un poco más cómo se cómo se hace esta esta sesión a ver están viendo las notas no están viendo presentaciones ya ven presentaciones si si vemos presentación presentación ah de acuerdo si todo correcto Tere en presentación si muy bien es que ok ya está la presentación si hay alguna falla que se vuelva otra vez al formato de edición me avisan por favor pero espero que se quede ahí entonces voy a empezar primero un previo con el ministerio educativo en la compañía de Jesús para entender después la riqueza de este ministerio no solamente en la Nueva España y en otros lados pero en el caso que nos ocupa la Nueva España bueno aquí hay que procedernos un poquito a Roma en el año de 1539 que es donde se empieza a discutir propiamente este ministerio educativo de la compañía de Jesús y donde se empieza a discutir se empieza a discutir durante tres meses de este año de 1539 en que el grupo de primeros compañeros que se conocen en París como muchos de ustedes saben están a punto de dispersarse por solicitud del Papa Pablo III que necesita algunos de este grupo para mandarlos a ministerios diversos fuera de Roma y es cuando el grupo se pone a deliberar qué es lo que quiere como grupo y cuando se ponen a deliberar qué es lo que quieren como grupo aparte de este grupo de 10 que es como el grupo el núcleo ya hay otros seguidores que les atrae el estilo de vida y la forma de predicar y el estilo espiritual de este grupo recién conocido como grupo recién conocido entonces cuando deciden constituirse como una orden tributosa que va a ser lo que los une este grupo sabe que hay aspirantes a unírselos qué vamos a hacer con estos aspirantes y entonces dicen bueno a nosotros nos gustaría que los que quisieran unírselos ya fueran personas con estudios con formación pero esos nos llegan muy pocos necesitamos gente con virtudes y letrados pero esa gente virtuosa y letrada pues si no son ya digamos egresados de la universidad pues tendrán que estudiar tendrán que formarse y entonces empieza a discutirse si lo reciben o no lo reciben si lo reciben muy bien porque queremos engrandecer la obra apostólica entonces se ve a ver es que me están llegando algunas notitas está bien ampliada la pantalla perdón si se ve muy bien está ampliada la pantalla perfecto ok no está ampliada no está ampliada la pantalla no está ampliada no está ampliada yo lo tengo ampliado en mi presentación no algunos me dicen que si se amplia o que no se ve la siguiente diapositiva en pequeño como si fuera una nota ah de acuerdo es la diapositiva que sigue claro y ustedes quisieran toda la pantalla permítanme voy a detener y voy a volver a compartir permítanme conviene ponerle compartir escritorio en lugar de compartir ventana para que todo se vea amplio perfecto entonces es compartir escritorio y a ella se le da modo de pantalla completa a la presentación de powerpoint ahí perfecto ahí está más más completa imposible muchas gracias por la invitación y gracias también Adriana por esta explicación de nada ahora en cuanto a los antecedentes de este ministerio educativo como les decía nos tenemos que retroceder a Roma 39 donde Ignacio y los 6 tenemos compañeros en realidad son más compañeros aquí hay un error ¿no? 9 más compañeros piden qué va a hacer de qué va a hacer de ello y entonces deciden aceptar a los nuevos aspirantes a este grupo pero al aceptarlo tienen que mantenerlos o sea los que van a entrar comen ¿no? o sea comen y gastan y se enferman y entonces aquí hay un conflicto que tiene que ver con la cuestión de la pobreza el grupo lo que quiere es dar un servicio sin recibir ninguna cuestión a cambio ninguna remuneración a cambio si aceptan candidatos o aspirantes que los van a poner a estudiar necesitan mantenerlos entonces determinan que solamente para los gastos de estos aspirantes de estos candidatos sí se puedan recibir ayudas y beneficios horrendos y entonces determinan que cómo es que van a vivir estos aspirantes y entonces viene la figura de el llamado colegio ¿no? el llamado colegio que dentro de ese grupo que deliberó el NIC en 139 parece que el que saque el tema es uno de estos padres del 39 que se llamaba Diego Lainez ¿no? ya antes de estas deliberaciones ya en estas deliberaciones se determina que se instituyan colegios colegios no como los entendemos ahora sino como residencias de estudiantes si quieren como internados y entonces los colegios al inicio no están pensados para dar clases simplemente para hacer residencia de candidatos y que de su residencia se trasladen a la universidad del lugar a recibir sus cursos entonces son convictorios como se llaman y así se estipula esto de los colegios evidentemente ¿qué es lo que tienen en mente? tienen en mente su experiencia en París la experiencia en París donde ellos vivieron en colegios algunos colegios en los que vivieron tenían tenían clases pero otros no si ven este plano de París no aproximadamente de las épocas del siglo XVI todo esto no sé si se ve en mi cursor o no se ve en mi cursor sino ahorita hago que se vea el cursor ¿se ve ahora el cursor en la pantalla? y se ve muy bien todo esto en París lo que estoy haciendo como un círculo es el famoso barrio universitario o barrio latino que la lengua académica es el latín todo el mundo aquí que viene a vivir tiene que saber el latín porque aquí llegan varias partes de los estados europeos ¿no? franceses españoles italianos portugueses y en torno a la universidad que está por acá la llamada Sorbonne hay una serie de colegios aquí en torno es como una federación de colegios en los que viven los estudiantes insisto algunos si dan cursos aprobados por la universidad no y otros solamente son residencia Ignacio de Loyola vive en algún en dos colegios que sigan algunos cursos pero otros los tienen que tomar o bien con los dominicos o bien en la universidad entonces evidentemente ellos están pensando en este modelo al establecer colegios pero sin clases sino como residencias y el primer grupo que constituyen de candidatos en Roma casualmente bueno no es casualmente evidentemente lógicamente más bien lo mandan a alquilar una casita en París este grupo de 10 compañeros todos pasan por la universidad de París todos quedan agradecidos con ese modus parisiencis con ese modo de enseñanza en París como ellos llaman al modo de París y todos ellos vivieron en colegios como estos Ignacio I vive en el colegio de Montiagudo aquí es el colegio de Montiagudo y después cruza la calle y se va al colegio de Santa Barba y entonces estos colegios si daban cursos estos de Humanidades y estos de Artes de Filosofía pero ellos estipulan que en las residencias que ellos llaman colegios no va a haber curso no va a haber maestros porque estamos hemos digamos cedido a que recibamos ayudas solamente para mantener a los estudiantes si tengo profesores pues también tengo que pedir ayuda para mantener a los profesores y ya va a ser más el gasto entonces y además hay muy buenas universidades ellos ubican París sin embargo después se dieron cuenta que no todas eran París evidentemente no todas eran ni con el modo pedagógico de París ni con la calidad con la ortodoxia que a veces se pedía en ciertas clases o con la continuidad que se pedía para los cursos muy bien entonces esto estamos ahí en París y cuáles fueron las razones por las que no quisieron clases como digo la cuestión de la pobreza pero entonces cuando los jesuitas se deciden a que ellos también pueden ser profesores de sus propios candidatos y entonces hay el inicio de que los jesuitas sean formadores de los jesuitos ese es un segundo paso primer paso colegios donde no hay clase segundo paso colegios donde ellos también son maestros para enseñar a los jesuitos como se fue dando esto no entonces hay ustedes mayo de 1542 no y hay un antecedente interesante de este señor Juan Alfonso de Polanco cada vez que pongo esta imagen el señor no es Alfonso de Polanco no encontré ninguna imagen de Juan Alfonso de Polanco ni aquí ni en España ni en Roma entonces imaginen que el señor es Juan Alfonso de Polanco ¿no? y entonces este señor entra a la compañía de Jesús ya aprobada en 1540 él entra en 1541 y en 1542 lo mandan a repasar los estudios de filosofía a Padua y en Padua él tiene otros compañeros más jovencitos que él que quieren llevar un curso de lógica y Juan Alfonso de Polanco en mayo de 42 le escribe al padre Lainez de las manos derechas de San Ignacio ¿no? en Roma y le dice mire padre Lainez yo ya llevé la lógica en París yo ya hice ese curso pero aquí hay compañeros míos que no han llevado ese curso y que en Padua vaya usted a saber cuándo se van a ofertar ¿ok? no sabemos exactamente cuándo se va a ofertar para no perder el tiempo y no gastar más yo le voy a dar los cursos de lógica a mi compañero y yo también voy a hacer discusiones y disputas como lo hacemos en París y voy a seguir el modo de París ¿acaso podríamos decir que Polanco sería el primer profesor de un colegio de la compañía de Jesús con sus mismos compañeros? ¿no? eso es un antecedente segundo antecedente nos vamos a a Vons ¿no? en enero de 1545 con otro de los primeros padres fundadores el saboyano eh Jallo ¿no? eh que eh Jallo escribe a el padre Salmerón y le dice a ver yo sé que aquí queremos hacer una residencia colegio para alumnos nuestros pero los obispos no nos van a apoyar porque tienen muchas necesidades nos apoyarían si abrimos un colegio y aceptamos alumnos de juega o sea no solamente nuestros candidatos sino si abrimos una obra no solamente eh para nuestros eh futuros jesuitas sino para otros entonces propongo que aquí a Vons me mande algunos de la compañía nuestra para que se ejerciten como lectores ordinarios estos dos antecedentes hacen más un tercero que viene a rematar en 1545 también con este personaje Francisco de Borja Francisco de Borja Duque de Gandía en 1544 le escribe a Ignacio de Loyola ¿no? ya genera la compañía Ignacio y le dice Borja a Loyola y dice oiga aquí en Gandía donde es mi educado yo tengo hijos de moros ¿no? hay una serie de hijos de moriscos y quisiera darles una formación yo le financio un colegio ¿no? para que vivan aquí ustedes para que ustedes formen a sus candidatos jesuitas pero que también le admitan a los hijos de moriscos ¿no? y esa carta va de Gandía en 1544 a Roma recibe Ignacio y pues bueno Ignacio lo piensa pero también le era difícil Ignacio decir un no al duque de Gandía al virrey de Cataluña ¿sí? y acepta la solicitud de Borja de que con capital de Borja se establezca un colegio en Gandía con profesores jesuitas lo interesante aquí es que cuando nosotros vemos como en muy pocos años hay un cambio en la concepción de un ministerio educativo si nosotros vemos aquí ustedes tienen un texto ahí este texto original de las primeras normas de la compañía nosotros llamamos las primeras constituciones estamos viendo las de 1541 donde no hay hay colegios pero no hay profesores y dice de otras particularidades es a saber de oír misas sermones lecciones en mesa confesiones generales de comer y de vestir y de invocar colegios y de otras similes no parece que ahora haya necesidad de alargar hasta en tanto que Dios nuestro Señor por algún su buen instrumento comience a poner principio en ello para su mayor honor servicio y adabanza esto es 1541 el mismo punto en 1545 ya es otro de otras particularidades es a saber de obras y opciones ordinarias en mesa y fuera de ellas de oír misas sermones y se agrega y lecciones y de ordenar preceptores profesores escolares y oficiales en un lapso de 4 o 5 años Ignacio Loyola mismo reformula su visión de lo que es un colegio reformula su concepción del servicio que puede dar a través de un colegio y establece que ya la compañía pueda tener preceptores propios es decir profesores propios tanto para los suyos como para otros de esta manera como digo ahí como señaló un gran historiador que tuvo la compañía el padre de Abislao Lukács los colegios de la compañía estuvieron semejantes serían semejantes a los que estaban incorporados en París a la universidad con la salvedad ojo importante de que los jesuitas a diferencia de los colegios de París conservarían la potestad del prepósito general de superior general o aquí en este delegado para nombrar autoridades administrar bienes admitir o mover a estudiantes es decir si aceptamos colegios si aceptamos alumnos externos pero es el general o aquí en el delegue quien nombra a las autoridades al rector del colegio o de la universidad y que en el fondo tiene potestad para admitir remover o rechazar estudiantes si está claro este proceso este paso que es fundamental en una orden que no se concibe como educadora al principio y que en muy pocos años se revoluciona para asumirse como educadora tanto es así que una de las casas digamos modelo que se estableció al principio de la compañía eran las llamadas casas profesas en la ciudad de México está la famosa la profesa hoy nomás dice la iglesia de la profesa pero era la casa profesa que se fundó hacia finales del siglo XVI en la ciudad de México de los jesuitas bueno Ignacio prefería que en un lugar primero se fundara un colegio universidad a cargo de los jesuitas que una casa profesa entonces es decir el fundador le apuesta todo aquí nos damos cuenta de la trascendencia que va a tener este espíritu y esta iniciativa de colegios y universidades en la nueva España ¿no? a la llegada de los jesuitas entonces ¿y qué tipo de formación se va a dar cuando vamos a hablar de los colegios de la nueva España o de las universidades qué es lo que se pretendía con la educación qué se estableció en las constituciones y qué decía el mismo Ignacio a sus contemporáneos sobre qué se entendía qué quería él de alguien que estuviera en una institución educativa de la compañía de Jesús ¿hasta aquí vamos bien? ¿sí? espero que sí con todos nuestros auditores bueno ahí voy es difícil saber pero voy a continuar entonces en una carta esto es como una síntesis de lo que ubica Ignacio para un alumno un estudiante de los colegios de aquel tiempo en una carta de Ignacio a Gerardo Mercuriano Mercuriano con el tiempo se constituyó en el cuarto general de la compañía ¿no? de la compañía de Jesús bueno en una carta a Mercuriano de junio del 52 con instrucciones sobre la naturaleza objetivos y el método de un colegio de su vida Ignacio escribe que los estudiantes tenían que formarse ojo en todos aspectos de sus personas en lugar de ser solamente instruidos si hay que ser instruidos pero no solo ¿no? Ignacio menciona que los estudiantes deben observar el decoro en las palabras y en las acciones y permitir que ellos mismos se formen en el buen comportamiento y en virtudes interiores y externos es una carta es una idea interesante una concepción interesante de Ignacio cuando hablo de colegio aquí voy a mencionar no estemos pensando en los colegios actuales en un colegio también se daban cursos mayores cursos de educación superior ¿ok? la universidad era la que reconocía un grado pero eso evidentemente no impedía que en un colegio se dieran cursos o menores o mayores cuando digo mayores me refiero a lo que hoy podríamos nosotros llamar cursos universitarios muy bien todo esto ¿cómo se plasma en las normas en las normas de la compañía? en las constituciones de la ORE ahí tenemos uno de los manuscritos originales de las constituciones en la parte la constitución las constituciones tienen diez partes las constituciones de la compañía de Jesús la parte cuarta está dedicada a la formación digamos a los colegios universidades y en la parte cuarta de las de las constituciones se determinó que la formación académica tenía un objetivo tenía una finalidad muy sencilla ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Señor y ayudar a los prófimos yo cuando leo esto una frase del siglo XVI metía las constituciones evidentemente para la compañía de Jesús en su labor educativa esto es algo que inspira en un lenguaje que hay que saber integrar adaptar y difundir en una en un tiempo contemporáneo en nuestro tiempo actual hoy como podríamos entender en nuestra sociedad esto de ayudar más a conocer y servir a Dios nuestro Señor como ubicamos el sentido y como se expresa y se amplía el ayudar a los prófimos para encaminarse este propósito como decía no bastaba con ser un buen ejemplo de vida sino que además dicen las constituciones se habría que procurar el edificio de las notas muy bien entonces estos son como los orígenes y las finalidades y esos orígenes y esas finalidades se van a plasmar en el modelo en el programa en el en la razón de estudios que años después fíjense esto se está escribiendo hacia mí entre 1440 1441 y 1550 estas constituciones y es prácticamente 50 años después que por fin la compañía de Jesús logran después de experiencias positivas negativas hoy diríamos evaluaciones ese término no existe experiencias de cartas que van y vienen de los intentos por enseñar desde Gandía desde Goa desde Messina en Italia el primer colegio totalmente para externos 1848 de la inauguración del colegio romano todavía con capital de Francisco de Borja en fin trata la compañía ya muriéndose a Ignacio y prácticamente los primeros padres fundadores pero como la compañía tiene una necesidad ver la posibilidad de establecer un plan de estudios fundamental base que pueda ser seguido por los colegios universitarios de la compañía esté en Goa India esté en Praga esté en París esté en Sao Paulo esté en la Ciudad de México esté en La Habana es decir un plan de estudios después casi de 50 años de cartas que van y vienen de congregaciones generales de discusiones de comisiones comisión para los estudios se establece este documento que es la razón y método de estudios de la compañía de Jesús la llamada Ratio Studiorum o Ratio Actu Institutio Studiorum Sacchiatatis Jesu que contempla las etapas de estudios en colegios universidades de la compañía las reglas para alumnos para profesores para autoridades para rector incluso para el provincial de cómo hay que actuar en relación a una obra educativa entonces la Ratio Studiorum en cuestión de contenidos hay una fuente una base que integra la Ratio Studiorum que van a ser las llamadas humanidades las letras y humanidades que vienen desde hace tiempo ese famoso trivium quadrivium que viene desde siglos antes y en cuanto a las asignaturas que conformaban el conjunto de las humanidades en la cuarta parte de las constituciones se dice que esos estudios de letras y humanidades además de la gramática incluían la retórica la poesía y la historia ¿por qué menciono tanto las humanidades? porque esto va a ser el fuerte el inicio la base el cimiento de lo que será el modelo educativo en cuestión de contenidos de la compañía de ellos tan es así que como sabemos primero se establecían las humanidades como estudios las gramáticas en latín en liego en hebreo posteriormente el estudio del conocimiento del cosmos del ser humano de la naturaleza es decir la famosa filosofía o las artes y posteriormente coronaba la teología ¿no? el estudio de la teología sin embargo a pesar de que las humanidades se catalogaban como estudios menores la mayoría de colegios que vamos a ver aquí en la Nueva España que iniciaron todos iniciaban con humanidades y había colegios y hubo colegios que solamente durante más de 150 años o cerca de dos siglos en la Nueva España solamente se dedicaron a las humanidades los más grandes claro que tenían artes y teólogos pero se me hace muy representativo en esto del valor de las humanidades y como la misma compañía a través de su historia valora y ha valorado y valoraba las humanidades retomo una carta que siglos en el siglo XVIII uno de los generales de la compañía el padre Ignacio Visconti mandaba a todos los superiores de la compañía la compañía universal y en su carta está en latín está traducido que mandaba Visconti me gustaría leer esto nada más en cuestión de las humanidades dice ¿cuánta ha sido siempre la estima de la compañía por las letras humanidades nombre por el cual dice Visconti quiero se entiendan principalmente las lenguas latinas y las artes retórica y poética se deduce con nitidez de nuestras congregaciones generales donde quiera que sobre el tema tomaron la palabra el subrayado está en el original que se encuentra en el archivo histórico de los casuntos aquí en México jamás entre nosotros la ambidez que el estudio de las letras humanidades que con tan grande alabanza cultivó hasta hoy la compañía deudora para con él de numerosos colegios como de no exigua buena familia así como de fruto de las almas esto es interesante pues en ocasión de enseñar esta disciplina se forma la juventud entidad y buenas costumbres si en algo esta compañía mínima destacó de entre las otras comunidades religiosas de ser general fue ante todo en estas letras por lo que puede apreciarse con cuanto esmero y afán habremos de esforzarnos para que nunca de los nunca tal cual carezcamos de tan distinguido ornato y cuasi perrogativa de la orden Ignacio Visconti 1758 bueno con este contexto que me metí a dar de lo educativo de cómo se inicia bueno de manera sintética este ministerio de cómo es un ministerio que como decía el gran historiador fallecido el año pasado John O'Malley de la compañía de Jesús el ministerio educativo es algo que reconfigura desde sus inicios a la misma compañía de Jesús algo que no creían al principio que iba a ser su actividad termina reconfigurando a la compañía que no renunció sin embargo a su gran actividad misionera de predicación litúrgica de confesión y sin embargo lo educativo pasó a ser una prerrogativa importante y dentro de lo educativo una formación que como decía Ignacio Loyola no basta solamente que sean instruidos sino que la gente vaya creciendo vaya sacando lo mejor de sí misma lo diríamos hoy y en esa base de todo este proceso formativo las letras de humanidad no se podía concebir el conocimiento científico en los colegios de la compañía y en otros modelos educativos sin una excelente base de las humanidades porque como saben la filosofía implicaba muchísimo el estudio de la ciencia parte del curso de filosofía era la famosa física particular o la filosofía natural donde era estudios del cosmos de sistemas planetarios de anatomía del mundo vegetal del mundo mineral esto no podía conseguirse y decían no se puede aprovechar más si la persona no sabe hablar bien leer bien expresarse bien comprender bien ¿no? y transmitir con claridad y argumentar sus ideas así y conocer el proceso de la humanidad así era entendida las humanidades en gramática retórica en poesía y en historia entonces este modelo es el que se implanta en la nueva España con los colegios entonces quise dar este panorama para entrar ahora directamente a la nueva España ¿no? muy bien la llegada de la compañía de Jesús a México inicios y voy a poner y reinicios ahorita vamos a hacer por qué de su ministerio educativo ¿no? inicios y reinicios voy a tratar evidentemente el siglo XVI voy a ubicar un poco el proceso de la expulsión brevemente voy a hablar de cómo regresa a tomar la compañía en el siglo XIX duras penas el ministerio educativo y cómo finalmente en el siglo XX ¿no? la compañía puede establecer nuevamente con más solidez la estabilidad de sus instituciones educativas ¿de acuerdo? entonces voy a ir más o menos por ahí entonces la llegada de la compañía de Jesús inicios y reinicios bueno antecedentes desde épocas de San Ignacio ¿no? cuando Ignacio estuvo en antes incluso de estudiar en París cuando estuvo en aprendiendo sus primeros rudimentos de latín en Barcelona después de su viaje a Jerusalén ¿no? que no pudo quedarse ahí él lleva unos cursos con un maestro Aldébol ahí en Barcelona y empieza a tener algunos desde 1524 23 24 algunos seguidores en Barcelona antes de los de París y entre uno de esos seguidores había un señor Juan de Arteaga ¿no? este señor Juan de Arteaga que conoce Ignacio desde sus épocas de Malvesa posteriormente fue preconizado fíjense lo que es la vida o guispo de Chiapas ¿no? y en 1539 todavía durante el proceso de la fundación de la compañía el licenciado Juan de Arteaga y Abendaño que conoce Ignacio en sus épocas de Barcelona 15 años antes ¿no? de 1539 le ofrece Ignacio para sí o para algún otro de la compañía que vayan a colaborar con él en Chiapas ¿no? en la Nueva España porque él había sido preconizado obispo de hoy no se logra conjuntar esa solicitud apenas todavía ni siquiera está aprobada la compañía por Pablo III que eso fue en Iquilis 40 pero desde ahí desde el 39 esta gran amistad de Ignacio de Loyola invita a Ignacio a que venga él a tierras mexicanas o alguno de la orden el nombre de la compañía ya se dice en ellos el grupo de primeros jesuitas desde antes de su aprobación los de la compañía compañía es un término que se usaba sobre todo en aquella época en el norte de Italia para compañías de sacerdotes para grupos de sacerdotes posteriormente en 1542 hubo un jurista cilillano Juan Bernal Díaz de Luco que también había sido muy amigo de Ignacio según el padre Araoz y le pide compañeros de España para las indias en 1547 otro antiguo amigo de Ignacio de los días de París Juan de Negrete el arcediano de la Catedral de México procuraba a través de amigos de España que alguno de la compañía le dijera a Ignacio que enviara compañeros a estas tierras de provincias de España en ese tiempo en el momento Saraoz transmite la noticia a Ignacio pero con reticencias por las muchas peticiones que también ya se estaban recibiendo en España y los pocos estudiantes que apenas se terminan ok entonces esto así son los procesos de cómo se va solicitando la compañía el que vaya viniendo a México 1549 es un año muy importante para la orden porque ese año tocan tierra en el continente americano los primeros jesuitas pero no tocan tierra en la América en la América bajo el dominio de la corona española sino de la colonia portuguesa en el año 49 llegan los primeros jesuitas a Brasil ese mismo año sabiendo Ignacio todavía vive Ignacio de Loyola sabiendo Ignacio que tiene de su gente ya llegando a Brasil le solicita a algunos padres que él ya tiene en España de que a ver si logran que se manden algunos a la Nueva España en ese año el año 49 Ignacio propone a dos padres del padre Estrada y el padre Torres en una carta que le servía el 12 de enero destinar a Jesús a Nueva España ¿no? Ignacio le dice al México envíen si le parece haciendo que sean pedidos o sin serlo tenían que ser pedidos Ignacio y ya lo sabía pues pero es trate de darse su maña si pueden de que vayan algunos de los nuestros a la Nueva España no se concreta tampoco este deseo ¿sí? en 1551 incluso Vasco de Quiroga también hacía la petición de padres de la compañía para que tuviera tener en su diócesis en Michoacán ¿no? tampoco se concreta y finalmente es hacia el año aquí faltó es el año de 1566 el adelantado de la Florida Pedro Menéndez de Avilés obtiene licencia expresa de rey de Felipe II para llevar consigo jesuitas en su jornada para el desalojo de los hubonotes establecidos en la Florida y consiguió de Borja recién elegido general aquel San Francisco de Borja duque de Gandía que después de enviudar en 1546 entra a la compañía dos meses después de enviudar Borja entra a la compañía de Jesús ¿no? y es elegido general en 1565 se autorizan tres padres y un hermano quienes no alcanzaron la flota en 1565 y se van en 1565 y llegan los primeros jesuitas a la Florida es una expedición que prácticamente fracasa los nativos de la Florida toman y dan muerte a uno de los misioneros y es una situación difícil a pesar de las insistencias de Pedro Menéndez de Avilés ahora en cuanto más allá de las peticiones de amigos de Ignacio Loyola hay unas peticiones de la Ciudad de México que narra el Padre Florencia en la historia de la provincia del Padre Florencia que hace en el siglo XVII Florencia cita una carta de la Ciudad de México en donde se dice que hacia 1570 1571 la Ciudad de México sus el cabildo la gente de la ciudad manda una carta al rey y dice lo subrayaron no voy nada más que lo subrayar nos han puesto una obligación de conciencia y fidelidad de representar al católico celo de vuestra majestad Felipe II cuánto fruto podrán hacer en estos reinos tan numerosos de cristianos y de gentiles operarios tales pueden ser los operarios tales los de la dice la Santa Compañía de Jesús y nos ha parecido decir y representar a vuestra majestad que los fervorosos operarios de la Sagrada Compañía cumpliendo con las obligaciones de su apostólico instituto serán de mucha utilidad en las ciudades recién fundadas en particular en esta gran ciudad de México cabeza de todo el reino que necesita dice fíjense la ciudad de Chile maestro de leer y escribir de la comunidad y demás ciencias cuales sabe muy bien vuestra majestad son los de ella de la Compañía en Europa y en la cultura de los naturales y reducción de las naciones gentiles importantísimas esta carta está citada en la historia de Florencia como una solicitud de la que surte de la ciudad de México muy bien posteriormente ya en 171 Felipe II escribe al provincial de Jesuita de Toledo diciéndole que está de acuerdo en que fuesen algunas partes de las nuestras indias algunos jesuitas a entender en la instrucción y conversión así te explico de los naturales de ellas es interesante que aquí Felipe II no menciona el ministerio educativo Felipe II se va más bien a la conversión de los naturales institución y conversión y tenemos deseos sigo con el subrayado de que también vayan a la Nueva España a se ocupar en los usos dichos conversión de los naturales algunos de los dichos religiosos y que allí se plante y se funde la dicha orden con que esperamos será nuestro señor servido por el bien común que de ello redundará en la conversión y doctrina de los dichos indios el mismo año escribe Felipe II a Borja que es general de la orden en los mismos términos es un copy paste de la carta que le escriba el provincia de Toledo los mismos términos incluso le dice mándenme una docena por favor de estos jesuitas Borja atiende evidentemente la solicitud del monarca y destina algunos desde 1571 no obstante el grupo de jesuitas se empiezan a conformar en en Sevilla y después para el puerto de Santa María sin embargo cuando llegan a embarcarse en el año de 1571 ya se les ha abierto la flota háganle tres días antes entonces tenían que esperarse varios meses para encontrar otra vez la flota que los llevaron incluso Borja destina esto es a los que destinaba Borja este es el archivo de 1571 dice por provincial aquí dice provincial el padre Pedro Sánchez de Alcalá como rector y maestro de novicios el padre Fonseca de Burgos en fin este es el catálogo inicial que estipulan para la compañía de Jesús en en la nueva España bueno esto ya está ahí paleografiado que vaya de provincial Sánchez que viene el padre Fonseca este en 1771 posteriormente el padre Fonseca no se pudo embarcar en fin algunos se enfermaron se llamó a otros hasta que finalmente se pudieron embarcar hasta el siguiente año hay una instrucción interesante que le da Borja al padre Sánchez al primer provincial estando todavía en España el padre Sánchez el 20 de octubre le escribe el padre Borja en general al padre Sánchez y le dice a ver padre Sánchez llegando a la nueva España el padre provincial ofrezca el servicio de nuestra compañía según su instituto al señor Virrey y siempre procure tener a su excelencia contento en cuanto se pudiera y también al señor arzobispo de México ofrezca todo el servicio que si uno es un instituto y fuerzas se puede ofrecer subrayo acéptese solamente por principios un colegio en México ok y ahorita aclaro con el siguiente parámetro y aunque se ofrezcan otros puede tractar de ellos y escribirme es decir consulten mas no concluya cosa ninguna antes de consultar mi padre provincial no se vaya por la libre consulten primero le doy permiso de que acepte uno que quiere decir que acepte uno porque le está diciendo si hay alguien si hay algún bienhechor o sea el virrey o sea el arzobispo o sea algún bienhechor o bienhechora que les quiera dar dinero o terrenos para que se establezcan solamente acepte primero un colegio pero no acepte por principio escuelas en los colegios le dice Borja ¿qué quiere decir Borja con esto? escuelas son clases los cursos no acepte por el principio dinero para que hay un profesor o de gramático o de filosofía o de teología primero haga la casa el colegio acéptelo el convictorio la residencia el internado para sus propios jesuitas pero al principio espérese dos años antes de ofrecer el primer curso ¿sí? pero si pareciera que conviene dar cursos avisen Sánchez no le avisa que quiere decir que Sánchez se esperó también en el provincial dice porque no hará poco el nuevo colegio predicando y enseñando la doctrina cristiana o sea tendrá mucho que hacer aunque no ofrezca clases y ayudando en los ministerios de nuestro instituto dentro y fuera de la ciudad pasados los dos años podrá si no va a consultar aceptar escuelas puede ofrecer cursos si hay alguien que financie ¿no? la manutención de un profesor de gramática o de filosofía y también ver si hay demanda evidentemente si le pareciera que así conviene para mayor servicio divino ¿no? todavía reservando al visto bueno del general la continuación de dichas escuelas este es un dibujito del padre de Pedro Sánchez ¿no? esto es parte de uno de los catálogos fíjense ellos llegan en 1572 ¿no? el 9 de septiembre de 1572 desembarcan en San Juan de Ulú a los jesuitas este es el primer catálogo que se conserva después del que hace Borja donde los envía es un catálogo de 1576 me gusta este mostrar esto porque estos catálogos de la orden ponían el nombre del sujeto ¿no? de dónde era cuántos años tenía la compañía que había estudiado cuáles eran sus capacidades cómo estaba de salud cuál era su ingenio y cuál era su talento ¿no? todo eso se ponía y el provincial tampoco se escapaba ¿no? Pedro Sánchez ¿no? entonces este Complutensis han tantos años de compañía ¿no? doctora Interrogía ¿cuál es su cargo provincial? tiene muchísimo ingenio para las cosas y ¿cuál es su talento? dice para todas las cosas pero sí el tiene ¿verdad? este Sibul entonces bueno estos son los catálogos y cuando la compañía llega a San Juan de Ulú el 9 de septiembre llega hasta la ciudad de México el 28 de septiembre su primera noche la pasan en un hospital este hospital fundado por Cortés el hospital de Jesús que está ahí en Ciudad de México el 30 de noviembre y ahí se ahí reciben mientras tanto alguien les ofrece alguna alguna solar algún lugar para recibir no se tarda mucho porque hay un comerciante y dinero con muchísimo dinero de ese entonces don Alonso de Villaseca que incluso había cooperado con el viaje en barco del primer grupo de jesuitas a la Nueva España y don Alonso de Villaseca que lo definen el mismo alegre y los historiadores el padre sencillaquero en fin lo definen como un hombre recio serio era un hombre soltero cortante si ustedes quieren pero tenía mucha mucha devoción hacia los padres de la compañía y le ofrece al padre Sánchez unos solares que tiene dice alegre que en ese momento se encontraban a las afueras de la ciudad así lo dice alegre alguna vez alguna alguna persona me dice pero como los afueras de la ciudad eso no puede ser bueno dice el padre alegre con base en sus informes del siglo XVI ¿verdad? yo no sé quién sepa más si el padre alegre entonces esos solares son contra esquina de San Indefonso actualmente el colegio de San Indefonso y ahí se establece unas construcciones muy austeras en esos solares el don señor Villaseca y ahí se establece fíjense dice suma autenticada autenticada de las escrituras y posesiones que tiene el colegio de la compañía de Jesús en México de su desde su fundación ¿no? el 6 de noviembre de 1572 ¿qué quiere decir esto? que el 6 de noviembre es oficialmente cuando los el padre Sánchez toma posesión de los solares y de alguna manera dice en estos solares vamos a establecer el primer colegio de la compañía para los jesuitas como residencia de los jesuitas donde voy a recibir a los novicios donde vamos a vivir nosotros y se va a llamar colegio máximo mexicano ¿no? y es interesante que sitúan la fecha de fundación el 6 de noviembre de 1572 llegan en septiembre y a los dos meses los dos meses ya está esta fundación simbólica porque les digo prácticamente eran unos solares con muy sencillos y sin gran sin gran construcción y es ahí donde poco a poco insisto se establece se hacen unas construcciones para habitación le llaman el colegio después adquirirá la vocación de San Pedro y San Pablo ¿no? y pero al principio no la tiene sino que solamente es la iglesia que se va construyendo pero del colegio sin embargo al poco tiempo los indios de Tacuba nos narra el Padre Alegre comienzan a edificar a los jesuitas una pequeña capilla ¿no? junto a esos terrenos y poco a poco se va estableciendo ahí lo que vamos a conocer como el colegio máximo mexicano y después de San Pedro y San Pablo los que son de Ciudad de México creo que que ustedes ustedes conocen contra esquina de esto es Salín de Ponzo es una foto anterior ¿sí? y y eso actualmente de San Pedro San Pablo es el museo de las constituciones y acá donde está la iglesia de Loreto a un ladito es donde los indios de Tacuba construyen la primera capilla para la compañía evidentemente no estaba así y sin embargo con los años este recinto llegará a ser considero junto con la Real y Pontificia Universidad de México el centro de formación de educación de estudios menores y superiores de todo el virreinato junto con la Real y Pontificia digamos de más prestigio durante la época virreinata ¿no? poco a poco se fueron estableciendo cada vez más colegios ¿no? la segunda fundación fue Pátzcuaro ¿no? donde se establece un colegio de terrenos que eran en Don Vasco de Quiroga después Oaxaca después Puebla ahorita hago un recorrido muy muy breve de cómo se van estableciendo los colegios el máximo mexicano de San Pedro San Pablo un año después en el 73 el mismo provincial establece un internado pero no dirigido por la compañía sino que de cuenta como un patronato y lo llama San Pedro San Pablo no confundir con este y es para estudiantes que residan con beca ¿no? que son becados por su manutención es un internado y ese lo funde en el 73 y es es interesante porque él no toma la dirección sino que es un padre del clero de la diosa de ahí de México después hay alguna serie de conflictos con el patronato entre los jefritas en fin al final de cuentas se acabará fusionado ese internado con lo que hoy conocemos como San Luis de Ponce pero entonces me voy a ir con las fundaciones muy brevemente Colegio Máximo Mexicano San Pedro San Pablo Pátz Cuaro donde llega el hermano Juan Curiel en el 73 y poco a poco se establece un colegio Oaxaca ¿no? Antequera en el 74 llegan ¿no? y los cursos empiezan en el 76 y el 77 pero llegan hacia el 74 Puebla donde se establece el primer colegio para estudios menores cuando digo estudios menores me estoy refiriendo a estudios de gramática y estudios de humanidad voy a ubicar estudios mayores estudios de filosofía y estudios de teología así los ubicaba la compañía hay gente que hay algunas personas que no ubican los estudios de filosofía como estudios mayores en la compañía si se hacía si se incluían como ya estudios superiores los de artes los de filosofía entonces luego sigue Valladolid o Morelia ¿no? que es interesante el caso Pascual o Valladolid porque se quiere ir para Valladolid pero a final de cuentas parece que se va a desamparar el colegio de Pascual pero acaban persistiendo los dos colegios ¿no? Zacatecas ¿no? hace 1591 Guadalajara no perdón no es en el año 1591 no es en no es en el siglo VI es 1591 ¿no? se establece colegios cuando los vemos así construidos evidentemente sabemos que no empezaron así empiezan muy pequeño empiezan ofreciendo gramática poco a poco por ejemplo el colegio de Guadalajara que tengo aquí se funde en 1691 sin parte gramática casi un colegio durante un siglo solamente dio gramática fue hasta 1693 96 sobre todo con la un poquito antes de la llegada del padre Salvatierra Juan María Salvatierra como rector del colegio de Guadalajara que hay una donación para que se pague un profesor de filosofía y posteriormente de teología pero entonces durante un siglo solamente gramática y después ya se establece más aulas se construye y se crean los colegios las cátedras de filosofía de la filosofía en un colegio hay colegios que solamente se quedaron durante todo el tiempo de renato que tuvieron a cargo de la compañía con la gramática pero es interesante algunos también daban casos de conciencia había algunos obispos que pedían a los jesuitas que para su clero pudieran ofertar una clase de moral de casos de conciencia bueno entonces colegio de Guadalajara Mérida el caso de Mérida es muy emblemático Mérida es el único colegio a pesar de que hay otros como el de Guadalajara el de Pascua el de Ciudad de México evidentemente el colegio máximo que dan cursos superiores pero ellos no daban los títulos no podían expedirlos sino que quienes expedieran la Real Pontificio Universidad sin embargo en Mérida si hubo facultad y si hubo una célula y si hubo permiso para que el colegio de los jesuitas se expidiera por la distancia evidentemente las leguas que hay entre el Ciudad de México y Mérida para que el colegio de Mérida tuviera el estatus de universidad ¿no? el colegio de San Luis Potosí 1622 el segundo colegio de Puebla habíamos hablado de uno el segundo es de estudios mayores el primero fue estudios menores en el colegio de San Luis de Afonso no confundir con el de México esto financiado por el obispo de Afonso de la Mota fundado en 1625 en este si se ofrecieron los mayores de filosofitología y en el Espíritu Santo que fue el que hablé hace unos minutos solamente los menores de hecho Puebla es la ciudad que albergó más colegios de la obra llegó a tener dos internados un internado con alumnos que iban al Espíritu Santo a los cursos de menores otro internado que iban a los cursos de San Luis de Afonso cursos mayores y un colegio internado para indígenas el colegio de San Francisco que ayer llegó a tener cinco establecimientos en Puebla también se funda un colegio en Guatemala el colegio de San Lucas que llegó a dar todos los cursos el colegio en Querétaro en Querétaro el colegio en Veracruz el colegio en Durango el colegio en Ciudad Real San Cristóbal de las Casas un colegio muy pequeñito solamente daba las primeras letras de gramática y número moral un colegio en Parral también muy chiquito el de Campeche el de Chihuahua el de La Habana que pertenecía a la provincia mexicana La Habana Celaya León y el último colegio que se establece de la Compañía de Jesús en la época virreinal es el Colegio de la Santísima Trinidad en Guanajuato hacia 1744 ahora junto con este complejo educativo en el donde se dan las clases habíamos oído de los internados como tal el famoso de San Ildefonso que ustedes conocen muy bien en San Ildefonso los jequitas no daban clase en San Ildefonso es una residencia donde los alumnos o bien siguen los cursos en el Colegio Máximo por la esquina o van a la radio pontificio universidad a llevar sus cursos y aquí evidentemente que repasan que tienen academias es decir grupos de estudio tienen todo actividades litúrgicas en fin y digamos que el colegio y eso a los internados o convictorios o bien se les puede llamar colegios seminarios estos colegios seminarios el más importante yo creo de todo el ordenato fue no solamente la provincia de los jequitas fue San Ildefonso que llegaba a albergar de sanas crónicas hasta 300 alumnos y aquí en San Ildefonso la comunidad de jequitas era muy pequeña en San Ildefonso vivían alrededor de 3, 4 nada más estaba el director del colegio seminario había el prefecto de disciplina o prefecto de aposentos había el encargado de la academia de estudios mayores y estudios menores 3, 4 y la mayoría de la comunidad que es súper grande vivía con 3 esquinas en el colegio máximo entonces empieza vemos como hay un complejo en donde se da colegio colegio seminario y al mismo tiempo una serie de actividades extracurriculares que también se empiezan a establecer desde el siglo XVI que no están en el plan de estudios que vimos de rastro estudiólogo pero que formaban parte de un conjunto formativo que era la cuestión de la música la cuestión del teatro y también el aspecto de la devoción y de la caridad con las congregaciones devocionales que eran grupos donde se estudiaba profundizaba en enseñanza de doctrina en visitas hospitales a precios es decir es una plataforma de donde se vive se estudia se forma se ejercita cada cierto tiempo actos de oratoria de retórica o de ciencia en donde hay actividades en fechas litúrgicas sobre todo teatrales musicales y donde al mismo tiempo hay una formación devocional o una vivencia devocional y litúrgica con las congregaciones marianas las congregaciones devocionales de nuestra señora de Loreto nuestra señora de la Anunciata de la congregación de la Buena Muerte en fin es como una plataforma muy interesante no solamente dar clases sino hay una esa idea de Ignacio de no solamente instruidos sino todos los demás aspectos de sus personas era algo que se trataba de implantar en estas plataformas de colegio esto era como este plano de la Ciudad de México este es de 1751 aproximadamente 1551 pero si hacemos un acercamiento aquí podemos ver el complejo digamos el conjunto de la compañía en la Ciudad de México esto esto que ven aquí es la catedral no aquí se está conscribiendo el sagrario de la catedral aquí estaba la letra R la casa profesora de la compañía después aquí no lo alcanzo a ver aquí se me fue en la imagen no se alcanza a ver había otro colegio de la compañía donde casualmente no había clases sino que conservó el título de colegio porque fue un noviciado malogrado el noviciado como saben estuvo en Topozotlán pero hubo un intento hacia 1628 de establecerlo en la Ciudad de México hubo un pleito enorme con una gran bienhechora que también benefició mucho a los padres carmelitas con el desierto de los leones de esa historia debe saber muy bien Manuel Ramos doña Mariana de Aguilar Niño y se llamaba Colegio San Andrés donde es la letra S es el colegio máximo aquí está donde es hoy el museo de las instituciones que era la antigua iglesia de San Pedro de San Pablo es el colegio máximo la letra S y donde está la letra B se estableció hacia 1586 un proyecto educativo con hijos de casitas con indígenas es interesante que en el declive del Tlatelolco del colegio de Tlatelolco fundado por los padres franciscanos hacia esas épocas surge la compañía se hace cargo de un colegio para indígenas que eran poquitos en realidad había entre 20 internos en el colegio San Gregorio y con una iglesia dedicada a Nuestra Señora de Loreto entonces estaba pegado al máximo y todo el número 52 San Miguel de Ponzo el actual colegio de San Miguel de Ponzo entonces digamos que esta era la plataforma educativa que inicia estos eran los solares de Don Alonso de Villaseca les comenté y estos solares y poco a poco se van estableciendo como un gran conjunto formativo donde en torno a los colegios esto es una foto contemporánea de lo que era el internado para niños indígenas de San Gregorio otros internados el de Mérida por ejemplo en Guadalajara los internados o colegios seminarios quedaban en frente o a un lado el de Guadalajara esto del colegio de Santo Tomás y esto arriba el colegio de San Juan Bautista que fundó ciertamente el padre salva tierra hacia finales del siglo XVII y así se van los conjuntos mención aparte merece Tepozotlán muy brevemente Tepozotlán es todo un gran capítulo solamente ustedes saben que aquí prácticamente se desarrolla la formación exclusiva para los gestistas aquí no hay externos esto era noviciado estudios de humanidades para los propios gestistas lo que se llamaba junio orado y durante muchos años varios años del virrein de la época de Reina la llamada tercera aprobación que era para sacerdotes que se están ordenados que hacen una especie de recicleto entonces como ustedes conocen la actual Museo Nacional del Reina Tepozotlán donde se jugaba este aspecto devocional pero era un ejemplo de lo litúrgico de ese lenguaje estético el barroco que vehiculaba una experiencia espiritual y que suscitaba los sentidos la imaginación con la música la ornamentación el incienso los colores las luces entonces digamos que todo este lenguaje estético iba destinado en no solamente en el noviciado en los colegios en los iglesias de los colegios a suscitar a vehicular la experiencia de la espiritualidad muy bien y pongo solamente una foto de los reglamentos de estas congregaciones devocionales que eran como había varias en varios colegios eran unas redes sociales por decirlo de alguna manera las congregaciones por ejemplo con las reglas obligaciones de los congregantes de la congregación de la buena manera bueno en el momento de la expulsión la compañía este es uno de los lugares donde se encontraba la compañía en el momento de su expulsión todos los puntitos es donde verdes rojos y azules o azul agua son los que había colegios y o de estudios mayores estudios mayores y menores la provincia abarcaba tanto La Habana como La Habana y Puerto Príncipe no confundir con Haití esto era el antiguo nombre de Camagüey ¿no? Puerto del Príncipe donde había un pequeño colegio Guatemala y todo lo que está con Manchita como necesita eran las zonas de emisiones ¿no? sabemos de la famosa expulsión no me detengo mucho en esto quiero abordar más de lo que aquí ahorita la expulsión en 1767 con la pragmática sanción de su majestad católica ¿no? y los jesuitas se van a recibir a esta ciudad la provincia mexicana es interesante se instala en Bolonia donde sigue con una actividad académica e intelectual como sabemos el caso de Claviquero el caso de Javier Alegre el caso de Rafael Andíbar ¿no? el caso de Guevara Ibasu a Zábal que es importante señalar que exiliados y suprimidos no detuvo en su actividad académica y intelectual pues jesuitas a producir una de sus obras más importantes sabemos que lo voy a tardar yo creo unos ocho minutos más Tere para que Tere me está ayudando a coordinar tiempo para acabar de esta exposición y dejar espacio si estuviera para comentarios y preguntas les solicito de siete a diez minutos más y trato de acabar para meterme rápido a cómo se reinicia la educación brevemente en el siglo XIX y en el siglo XX como sabemos este este pontífice ¿no? el papa Pío VII es el que después de ser cautivo de Napoleón ahí en Fontainebleau logra hacia 1814 liberarse hacia febrero de 1814 o sea era época en que Napoleón apresuró a dos papas uno se murió de camino hacia Francia Pío VI y Pío VII también estuvo allá cautivo en el castillo de Fontainebleau con la debiletamiento de Napoleón en 1814 y después del hotel en 1815 puede salir en febrero del 14 de París el papa Pío VII ¿no? y una de sus primeras acciones seis meses después cuatro meses después en agosto de 1814 es este el papa restaurador nada más aquí me gusta ubicar en el aspecto educativo que antes que el papa Pío VII aquí en México estos no son papas es el congreso insurgente de Anahuac en Chilpancingo en noviembre de 1813 hay un acta que dice en la ciudad de Chilpancingo a seis días de noviembre de 1813 años se reunieron en el palacio nacional los representantes del reino señores vicepresidentes Quintana Rayón Verdús Policiaga Herrera Bustamante y el señor generalísimo de las armas don José María Morelos habiendo faltado el señor Cos por sus enfermedades se procedió a examinar por los señores el proyecto del decreto sobre declaración independencia y hechas algunas reflexiones y quitada absolutamente la cláusula que habla de la libertad de Fernando VII quedó aprobado y lo mismo se hizo sin alteración respecto del de la restitución de los jesuites con lo cual se dio fin a la presente sesión podríamos decir que el generalísimo los insurgentes restauraron a la compañía antes que el mismísimo papa Pío VII en 1814 los jesuitas regresan una tanda de jesuitas con las invasiones napoleónicas regresadas en 1799 y donde regresó el famoso padre maneiro todavía había un jesuita que no había salido expulso que tenía enfermedad o medio escondido el padre Urizar cuando llegan los primeros de Europa en 1799 que regresan todavía hay un jesuita ya estaba con problemas de demencia el padre pero hubo una continuidad aunque no había compañía pero sigue alguien que había pertenecido a la compañía el segundo grupo llega en 1809 que fueron cuatro los padres Cantón Castaniza Barroso y González y tres de ellos pero sobre todo dos son los que les toque el acto de restablecimiento de la compañía de Jesús el 19 de mayo de 1816 en el salón de San Miguel de Ponzo estos son los dos padres que restauran 70 años los dos Pedro Cantón de Guadalajara el padre Castaniza sur de México el provincial era Castaniza provincial de Quiembros del Oclo no había más nada más dos porque el padre Barroso dijo yo ya estoy muy cansado ahí ustedes hagan una restauración el padre González ya no veía y se fue a Lagos de Moreno de Londera y se les regresan estos edificios San Miguel de Ponzo el máximo San Gregorio y la iglesia del Loreto sin embargo no dan clases ellos en San Miguel de Ponzo ellos reciben otra vez nuevos novicios se les regresa el famoso colegio carolino el del Espíritu Santo el colegio seminario de San Jerónimo y el de San Francisco sin embargo como sabemos en 1890 las cortes de España no vuelven a decretar la supresión de la OLE ya no expulsión ojo supresión dice en los territorios de la colonia española ya estamos cerca de la declaración de dependencia de Turbide pero estos declaran no la compañía de Jesús en España en sus territorios no existe entonces se les vuelven a quitar las llaves de los colegios a los padres este es el catálogo de los padres que había de los nuevamente suprimidos que había 39 jesuitas en el año de 1821 sin embargo ya suprimidos algunos se les deja y se les pide que sean rectores de colegios por ejemplo no hay compañía de Jesús al padre Arrillaga se le pide que sea rector del carolino de 1822 al 25 lo mismo se le pide después al padre Gutiérrez del Corral del carolino en 1843 y 1853 hay unos intentos de restablecimiento a la compañía en 1843 la compañía dice no puedo aceptar porque solamente el decreto de Santander es para que yo me restablezca en las misiones y si nos restablecemos nos dice el padre general en Roma y el padre Rotan que sea entera sino no hasta en 1853 que si se logra un poco el restablecimiento con todas las facultades de una orden religiosa en México y Arrillaga el padre Arrillaga asume la rectoría otra vez del colegio San Gregorio en el edificio del colegio máximo sin embargo Maximiliano antes de que llegara Maximiliano nombran a Arrillaga rector de San Ildefonso sin embargo el mismo Maximiliano un año después le da las gracias al padre Arrillaga y que el padre Arrillaga no usted no sea rector lo echa de San Ildefonso y los jesuitas vuelven a asumir algo educativo fundando un colegio que le llamaron San Cosme en 1876 y luego el arzobispo Peléjo la Bastida les pide que estén en el seminario de San Camilo en la época del padre general Jan Bex y luego se establece colegios todos estos son estudios menores vamos a pasar estudios mayores me quedan cinco minutos en 1870 se establece hay un señor que había estudiado en Fordham el señor Dioniso Velasco y al llegar a Puebla que es de donde él quiere una institución en Fordham estaba a cargo de la compañía de Jesús y entonces él quiere que haya una institución educativa en Puebla y entonces funda el Colegio Católico de Puebla en 1870 un colegio que interesante es el que tiene el primer observatorio meteorológico del país se establece ahí con un padre espino casualmente dos años después hay otro proyecto en Puebla pero es un colegio de artes y oficios un proyecto muy interesante realmente casualmente en China cuatro años antes se fundó otro colegio de artes y oficios en Shanghai y si bien en México artes y oficios de Puebla duró hasta 1895 en Shanghai con huérfanos artes y oficios con una actividad parecidísima al de Puebla se desarrolla hasta abril del siglo XX y que se termina con la revolución cultural y lo interesante es que este colegio en China estas eran las cosas que hacían los alumnos de ese colegio de artes oficios actualmente se reconoce que este fue el recinto donde nacen las nuevas bellas artes chinas y eso dicho por el mismo gobierno chino lamentablemente en Puebla el colegio duró pocos años y se entregó bueno se establece el colegio en Saltillo los antecedentes del colegio Patria el Instituto Científico de San Francisco de Borja en 1896 el colegio en Guadalajara en 1906 y que pasa con el plan de estudios yo les había hablado de Ratio Studiorum Ratio Studiorum que era lo que establecía estudios de humanidad gramática humanidad filosofitología ya no fue válido ya los estados no reconocían esto el padre Rotan uno de los generales de la compañía trata de adaptar como puede Ratio Studiorum pero no se puede y hasta que el padre general Burns en 1906 dice a todos los colegios universales de la compañía a ver cada uno trate de no perder el espíritu de las humanidades y entonces acomódese a las reglamentaciones de los estados en materia educativa bueno ahora en México sabemos los estudios superiores ya con esto voy a cerrar como sabemos aquí los antecedentes de la Ibero porque fue la primera institución de estudios superiores que se restablece en el siglo XX por parte de la compañía hay unas líneas de tiempo muy interesantes que ha hecho la Universidad Americana la maestra Tere Matagüena también ha hecho una síntesis una reseña en un portal de internet sobre esta historia de la Universidad Americana y en 1929 estamos hablando de entre comillas fin del conflicto religioso porque siguió habiendo muchas no sé no se apagó así bien 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 del todo ¿no? a pesar de los llamados arreglos firmados a fe en 1929 mi conectivo incluir en la formación científica y religiosa de los egresados de la Universidad Nacional los jesuitas en México proyectaron centros de extensión universitaria los cuales han sido promovidos por la ACJM muchos de ustedes ubican desde el 25 se crearon estos centros ¿no? el centro labor para ingenieros lex para abogados y guíos para médicos aunque ya desde 1912 el padre Méndez Medina había comenzado a trabajar con grupos de profesionales desde la revuelta revolucionaria por otra parte el padre Ramón Martínez Silva ¿sí? desarrolla una labor intensa con jóvenes estudiantes desde el año 27 y como asistente de la Conferencia Nacional de Estudiantes Católicos promovida por el padre y organización que desde el año 30 tuvo el nombre de la famosa UNEC Martínez Silva deja ese cargo como asistente de la UNEC y entra el padre en el 37 y entra en el año muy antes que el padre Julio Bertis comienza a atender esta casa de estudios ¿no? y toda esa intensa labor con profesionales universitarios contribuyó a la creación en el año 41 del centro cultural universitario con estos estudiantes de Bios Lex Labo y en el proyecto inicial el CSU el centro cultural universitario tiene como finalidad ojo completar la formación que los estudiantes reciben en la escuela o facultad y darles la instrucción religiosa y moral que le alicares pero dos años después en el 43 es el padre Enrique Torroella como sabe que entonces director de la UNEC que logra obtener para el centro cultural universitario con el apoyo de alguien que tenía amistad con él Rodulfo Brito Poche de la UNAM el reconocimiento y incorporación de las escuelas de filosofía y de letras la facultad de filosofía es la primera de estudios superiores que la compañía retoma reinicia su labor educativa en la educación superior en la Ciudad de México con lo que estaría posteriormente la Universidad Iberoamericana también entró ahí el padre Alfonso Castillo que va asumiendo con el centro cultural universitario y esta famosa foto que muchos de ustedes conocen 7 de marzo hace 80 años de 1943 este centro cultural universitario comparte de estos que iniciaron por ahí está el padre Villoro el padre Castillo en la actualidad las universidades a cargo de la compañía tienen la responsabilidad de continuar a enriquecer una tradición educativa de casi 5 siglos así como el compromiso de tener presente el espíritu que motivó a Ignacio de Loyola a inscribir e impulsar ese ministerio en la misión de la orden el crecimiento de estudiantes ciertamente que algunas instituciones educativas que sufres en México han tenido para beneficio pues de las universidades en los últimos 20 años podría considerarse como un indicador de reconocimiento a la educación que se imparte no obstante sabemos que el mayor número de estudiantes mayor esfuerzo y desafío para ofrecer a cada quien una formación que fomente e integre el ejercicio de la inteligencia el cultivo del espíritu la creatividad la sensibilidad y el servicio de entrega hacia las demás personas en especial a las más desprotegidas felicidades y gracias a la universidad de la americana por sus 80 años de vida y servicio les agradezco Muchísimas gracias Padre Reynoso por esta magnífica conferencia nos ha hecho viajar en el tiempo hay muchas felicitaciones que usted lo verá a la derecha ahí en el chat y algunas preguntas que todavía tenemos un poco de tiempo una que se ha repetido es si usted podría sugerir alguna bibliografía Sí a ver si hay bibliografía lo que pasa es que la bibliografía está Manuel está como como desperdigada ¿no? Tú no sabes Claro Claro Evidentemente que hay unos clásicos hay unos clásicos que son de cajón ¿no? que podríamos criticar desde un punto de vista historiográfico algunas cosas pero que a ver para la historia es de cajón el Padre Alegre ¿no? la historia de Francisco Javier Alegre los cuatro volúmenes de la historia del Padre Alegre que sacó que primero bueno en el siglo XIX sacó Edito Bustamante ¿no? Carlos María de Bustamante lo editó en 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 el siglo XIX y después en el Instituto Histórico de Roma con el Padre Burrus el famoso Padre Burrus y el Padre Subillaga sacan la historia en cuatro volúmenes eso es de cajón otro monstruo otro monstruo de la historia grafía jesuita evidentemente como a favor podrían algunos lo pueden criticar lo apologético no es tanto o sea claro que sí está identificado pero cuando sabe ser crítico discretamente el Padre de Córmon los cinco volúmenes de Gerardo de Córmon estoy hablando de bibliografía vieja pero son de cajón ¿no? evidentemente es decir creo que ayudan creo que alguien ubica alguien sabe tomar también sabe contextualizar la época de cuando se escribe esto interesante Alegre escribe su historia cuando en los momentos de la gran crisis de la orden a nivel mundial ¿no? es decir se le pide a Alegre que empiece a escribir la orden hacia el año 1763 en ese momento ya está la orden expulsada de Portugal ya están suprimida la compañía en varios lugares de Francia con los parlamentos se nos viene el mundo encima necesitamos recuperar nuestra historia Padre Alegre haga la historia de la provincia y Alegre se va de Mérida al colegio de San Ildefonso para escribir en tres años se echa la historia de la provincia claro que tiene todos los documentos de la profesa entonces yo sugiero clásicos Alegre de Corme evidentemente los volúmenes del diccionario bio-bibliográfico del Padre Zambrano ¿no? y que continúa el Padre Gutiérrez Casillas actualmente sí recomiendo el textito que yo publiqué el clavijero ¿no? hay algunos trabajos muy buenos de algunos historiadores sobre cuestiones de arte aquí hay varios conectados está por ahí la maestra Martí Verónica Zaragoza la maestra Nuria es decir hay muchos hay que rastrearlos en internet ver los textos que se han publicado este está el doctor Abascal que también ha escrito cosas bueno hay varios pero de los clásicos yo sugiero empezar por estos por los por los duros por decirlo de alguna manera ¿no? leer alegre es una delicia ¿no? alegre nada más doy una anécdota de alegre alegre tan ecuánime a diferencia de clavijero clavijero no tenía rienda ¿verdad? o sea clavijero era un caballo desbocado decía tal cual con su modo y su elegancia las cosas que pensaba alegre es más prudente sin embargo es interesantísimo el episodio Manuel de Palafox cuando alegre lo relata y yo digo aquí se le fue la prudencia alegre que interesante ahí se le va la prudencia alegre y dice bueno ciertamente no lo leo para que lo lean pero es bien interesante como alegre aquí su pasión jesuita y su aversión contra el beato obispo de Puebla la tiene pero léanselo lo van a disfrutar ¿no? eso es lo que se me ocurre porque hay mucha pero está muy desperdigada pero váyanse a los clásicos es mi consejo y eso les va a dar pauta para ya buscar en autores contemporáneos lo que ustedes quieran profundizar o para bien contrastar lo que dicen los clásicos o para bien tomar distancia o ver también otros puntos de vista esto es lo que yo sugiero de acuerdo de acuerdo muchas gracias otra pregunta que también se de alguna manera se hizo por tres veces ¿por qué se le denominó compañía y no orden religiosa? no sí a ver desde la época de a ver desde la época en que el grupo de no de jesuitas el grupo de estudiantes de París ¿no? Ignacio llega a París a estudiar siendo laico como yo digo siendo persona normal siendo laico en 1528 y sale de ahí en 1535 ¿ok? en ese periodo conoce con los que después va a establecer la orden su círculo más íntimo de amigos y de compañeros de la futura compañía de Jesús ellos de ese grupo se quedan de ver después Ignacio va a recuperarse de algunas cuestiones de salud a Loyola y hacia 1538 se reúnen en Venecia y en Venecia yo había comentado en el norte de Italia hay algunas como cofradías de sacerdotes que se llamaban compañías ¿no? y que empezaron como con el modelo de clérigos regulares la compañía es clérigos regulares pero ya había grupos de clérigos regulares los teatinos por ejemplo los teatinos eran clérigos regulares quiere decir clérigos con una regla con una norma ¿no? y entonces el término compañía era usado no era exclusivo del grupo de jesuitas había la compañía de sacerdotes tal para el grupo de el problema más que de compañía fue el de Jesús en la historia de la orden el ponerle de Jesús por ejemplo de compañía de sacerdotes o de clérigos tales pero de Jesús fue lo que causó el conflicto con algunas autoridades eclesiásticas de Roma y de otras ciudades religiosas ¿cómo osan poner el nombre de salvador en su denominación como instituto religioso? pues orden de frailes menores orden de predicadores orden de San Agustín orden de San Benito orden de Carmel o sea pero como ustedes compañía de Jesús son orden religiosa son aprobados como orden con el nombre Xochietas Yesu compañía de Jesús Xochietas Yesu pero el problema fue el de Jesús que incluso hubo un papa que le pidió al general al padre Acuaviva cámbiense el nombre ¿no? lo que pasa es que después el papa se murió y ya no hubo tiempo ¿no? entonces este pero porque el problema era el de Jesús compañías había varias ¿no? en ese sentido pero establecidos como orden religioso y junto con ello también siempre me gustaría escucharlo que ¿por qué no se fundó la rama femenina? es muy buena pregunta a ver hubo en la historia una mujer que murió con los votos jesuitas solamente una ¿no? entonces durante el tiempo de San Ignacio San Ignacio concibe la orden de hecho dice nuestra vocación en las constituciones Ignacio de Loyola dice es para discurrir por el mundo y hacer vida ahí donde más falta haga este discurrir implicaba un lanzarse al mundo era muy difícil en ese momento pedir eso estamos en el siglo dieciséis pedirle a un grupo de mujeres discurran por el mundo ¿no? o sea ni siquiera el estilo de las veguinas que ellas vivían más en comunidad pues ¿no? las vidas monacales sino era un discurrir por eso mismo Ignacio en las constituciones establece que no haya rezo común del coro dice porque nuestra misión es lanzarnos ¿no? como decía después uno de los grandes discípulos de Ignacio de la segunda camada de jesuitas el padre Nadal decía nuestra casa es el mundo entonces hay que lanzarse entonces quizá era difícil concebir que una mujer se danzara como un Francisco Javier hasta hasta Japón ¿no? en aquellos tiempos era muy arriesgado en primer lugar o sea era lo que se pedía de movilidad de seguridad ubiquemos que si ahorita hay una gran muchas veces hay este maltrato discriminación injusticia contra la mujer ustedes imagínense alguien que se lanzara en el siglo XVI pero de las amigas de Ignacio de Barcelona los que lo ayudaron en Barcelona hubo una Isabel Roser que super fan de San Ignacio ¿no? muy amiga le ayudaba a veces con dinero todo y dice yo quiero estar bajo obediencia suya maestro Ignacio padre maestro Ignacio y nos dice no chabelita no ¿no? e Isabel Roser agarra otras dos amigas y dice nos vamos a Roma hablan con el Papa ¿sí? y al hablar con el Papa lo convencen de que Ignacio las reciba un tiempo bajo su obediencia Ignacio se retuerce porque dice no es que no voy a poder en fin después de un tiempo se enemistan muy fuerte Ignacio y Isabel hay gran discusión Ignacio le dice al Papa por favor este libéreme de este compromiso no es bueno ni para ellas ni para esto y entonces el Papa le dice a Chabelita Chave ok regrésate a Barcelona pero a final de cuentas quedaron siempre muy amigos después hay cartas posteriores entre Isabel y Ignacio de mucho afecto entre ellos la mujer que muere con votos de jesuita es Juana de Austria Juana de Austria hermana de Felipe II solicita su ingreso a la compañía de Jesús y Ignacio entra en consejo con el Padre Polanco con el Padre Nadal con el Padre Lainel y dice a ver pues es nada más y nada menos que la infanta verdad es decir la que pide el ingreso ya ingresó el Duque de Gandía el Virrey de Cataluña y aquí va a ser muy complejo y lo admiten con una condición Manuel que sea en el anonimato se le admite pero clandestinamente pero es decir si pronuncia los votos Juana de Austria y ella promete muy bien hago mis votos y me mantengo porque no querían un conflicto con el hermano con Felipe II es la hermana de Felipe Juana y entonces ella incluso en los registros se pide que no le pongan el nombre para no comprometerse la registran como Mateo Sánchez en los registros de la obra pero todo el mundo sabía que Mateo Sánchez era Juana de Austria ella si muere ella muere con votos de obediencia progresa y castidad en la compañía de Jesús es la única mujer en la historia bueno dos últimas preguntas porque hay muchísimas pero la mayoría son felicitaciones pero preguntan que si que por qué fue la expulsión de los jesuitas que algunas razones bueno cuando expongo este tema surge esa pregunta la entiendo muy bien que surja como pues una institución que tenía esta red que tenía tanta presencia que la pregunta es puede ser fácil y difícil de responder voy a tratarlo de hacer de una manera muy sintética pero para entender lo que pasa en la segunda mitad del siglo XVIII nos tenemos que retrotraer antes o sea son procesos en los que los estados naciones del siglo XVIII van adquiriendo una especie de adultez de autonomía no respecto a la compañía respecto a Roma recordemos la gran legitimidad que se une la gran unión la gran alianza que se une en el año 800 que se fusiona con el simbolismo de la coronación del Papa a Carlomagno 24 de diciembre del año 800 es decir es como esta mutua tutela pero esta legitimación de no solamente una cuestión podríamos decirlo social religiosa de la iglesia hacia ciertos pequeños estados que van surgiendo entonces hay un momento en que los estados nación se van consolidando y quieren una emancipación de Roma la compañía de Jesús es el brazo global de la iglesia que está metida claro que hay otras órdenes por supuesto y con muchísima presencia pero la compañía es la que se había dedicado más a la cuestión de expansión de colegios de era numerosa entonces representaba como el proyecto iglesia y el proyecto compañía no es compatible con el modelo de estado nación que en el siglo 18 con las nuevas clases dirigentes que ni siquiera venían de las familias de la corona sino este nuevo grupo emergente cercanos a las coronas Roda en España Campomanes todos estos que son como newcomers por decirlo de alguna manera la solidez de los parlamentos que se va dando en Francia el debilitamiento de los monarcas que dicen no pues es que se necesita el modelo inglés en donde la iglesia está la autoridad de la iglesia es la corona está sometida y Inglaterra es un estado que va digamos creciendo es decir hay unos modelos que no checan con esto y entonces se vea la compañía como una especie de de instituto que no coincide con los intereses de algo que después se llamó un absolutismo ilustrado en el siglo 18 y es algo a quitar insisto estoy diciendo es un tema podríamos tener una sesión entera ya habrá oportunidad en otra ocasión que podríamos tratar el tema pero lo quise decir en muy pocas palabras sin embargo esta iglesia que suprime la compañía con el tiempo dice es ya desde el Papa Pio VI y recordemos que la compañía suprimida como decían es un hereje y una sismática las que las que permiten que a pesar de que el Papa dictamina la supresión la compañía Catalina de Rusia dice pues aquí los jesuitas siguen con sus colegios y Federico de Prusia dice aquí siguen los jesuitas y van a ver dice después van a ser fati y se los voy a vender como plantas exóticas eso decía Federico de Prusia después Federico acabó expulsándonos también pero Catalina no y Pio VI jugó a decirle a la corona española qué barbaridad estos jesuitas cómo se quedaron en Rusia no hicieron caso pero mandaba emisarios con Catalina decir bueno ok ahí déjelos ahí déjelos es este juego que se va dando pero es un pasaje interesantísimo de la historia no solamente la compañía de la iglesia institución como tal pues se quedan algunas preguntas ahí ya se nos acaba el tiempo pero te queremos agradecer enormemente porque aprendimos muchísimo y valoramos muchísimo el quehacer de la compañía de Jesús no sé Teres si tú quieras concluir con algo no pues nada más agradecerle al doctor Arturo Reynoso esta excelente plática además a mí que me gustan las imágenes las imágenes de su presentación me encantaron y bueno vemos que hay muchas felicitaciones y muchas preguntas y como el mismo Arturo nos dice pues ya para el curso de los jesuitas en México 2 pondremos que él nos dé uno sobre la expulsión y gracias a todos muchas gracias a ustedes a Tere a Manuel al padre de Sarriaga al padre provincial y bueno todo el equipo que están coordinando estas actividades en torno a dos aniversarios tan importantes 4 a 50 años y el 80 aniversario de las universidades a la Universidad Iberoamericana y gracias también a Manuel desde el Centro de Estudios Históricos por su apoyo para esta actividad muchísimas gracias y nos vemos el jueves si tuviste pasaste los 300 asistentes como 320 lo cual nos da muchísimo gusto pero pues también el tema lo amerita tu erudición sin lugar a dudas como historiador te felicitamos muchísimo y bueno pues Tere nos despedimos sin más nos despedimos hasta el jueves ¿cómo? hasta el jueves ah el jueves si pasado mañana pasado mañana y pues buenas noches chau 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 ¡Gracias por ver el video!